Radio Natividad, la voz de Dios Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Comienza Fe y Actualidad, el magazín de las mañanas de Radio Natividad Información, catequesis, entretenimiento, música, conversaciones Con el padre Giancarlo Chepes, porque la iglesia siempre es Fe y Actualidad Una señal llena de bendiciones 101.7, Natividad 10 y 19 minutos en Venezuela de este 25 de marzo del año 2022 Y le damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de la 101.7 FM Y la 95.7 FM Estamos en esta frecuencia modulada La frecuencia de Dios La que extiende la voz de Dios por toda la región tachirense en la zona metropolitana Zona norte del estado de Táchira Y también zona sur del lago de Maracaibo Nos escuchan en Cacigo el Cubo En Puerto Santander, Colombia Norte de Santander, Colombia Y por todo el mundo a través de www.radionatividad.com Hoy es un día muy especial porque es el día de la Anunciación del Señor Recordamos la visita del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen María Y que de aquí hasta el 25 de diciembre Serán nueve meses precisamente en que la iglesia celebrará luego el nacimiento de nuestro Salvador Felicitaciones a todas las personas que cumplen hoy día años Que están celebrando la vida porque hoy es el día para decir con mayor fuerza Si a la vida, no a la muerte, no al aborto Precisamente hoy también se cumple un mes y un día del inicio de esta locura Como lo llamó el Papa Francisco, la locura de la guerra Y el Papa Francisco también ha hecho esta invitación Para que se puedan consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María Esta oración y esta bendición especial será presidida hoy por el Papa Francisco desde el Vaticano En Radio Natividad, la emisora católica del Táchira se une Junto a las otras emisoras y todos los medios de comunicación social Para que podamos decirle al mundo que queremos la paz, la justicia Hoy estará conmigo también Melisa Quien es parte de nuestra familia de Radio Natividad Estaremos hablando sobre qué significa una consagración a la Virgen María Qué hay que hacer, precisamente los efectos que traen, las consecuencias que traen esta consagración Y por supuesto también qué se necesita para realizarla También sobre esta revelación del secreto de Fátima Porque se cumple esta profecía Es algo que uno dice Dios mío santo Está sucediendo y verdaderamente está sucediendo aquí en el mundo Pero esto va a ser después del tema musical Primer tema musical, 10 y 21 minutos de la mañana Y activos todos con esta oración Uniéndose a nuestras peticiones al 0424-704-1430 Ya rezamos Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay decisiones importantes que debemos tomar todos los días Y hay una que depende de ti No tengas miedo, el Señor tu Dios no te abandonará ni te dejará Regálate la oportunidad de verle crecer en cada una de sus etapas El regalo que llevas en tu vientre es tu mayor bendición Dice a la vida, no al aborto Recuerden 0424-704-1430 Es nuestra línea interactiva Ahí está nuestra línea interactiva 0424-704-1430 Saludando ya activos a nuestra hermana Lina Desde las Acacias Siempre en sintonía de Radio Natividad Los llevo en mi corazón Activa con energía eléctrica Nos dice Lina por aquí Gracias por escribirnos 0424-704-1430 Como les decía en el segmento anterior Hoy se cumple un mes y un día Del inicio de este bombardeo De la guerra ya declarada de forma universal Entre Ucrania y Rusia Y el Papa Francisco nos ha hecho esta invitación Para que hoy 25 de marzo Día también de la Anunciación del Señor Día también en Venezuela Del niño por nacer Podamos todos juntos orar Y bendecir a Ucrania y Rusia De manera especial con esta oración De consagración Para hablar sobre este tema Nos acompaña Melissa Méndez Ella es parte también de la casa De nuestra Radio Natividad La hemos escuchado también en estos audiolibros Del Padre Stephen Hartney También es productora en este programa Lluvia de la Renovación Carismática Católica Y además una fiel mujer orante A través del rezo del Santo Rosario Está con nosotros Melissa Bienvenida a Radio Natividad Nuevamente a su casa Eso es publicidad para la Legión de María Muy bien Melissa Sí, sí Vamos a darle gracias a Dios Por lo que nos reúne hoy Que es la búsqueda de la paz La palabra de Dios nos enseña Que mi paz os dejo Mi paz os doy Sí, señora Es algo que retomamos Después de la Pascua En el sexto domingo de Pascua Y de verdad que le damos gracias a Dios Porque han sido muy oportunas Todas las primeras lecturas De este tiempo de cuaresma Porque obviamente Nos ha llevado la iglesia a conocer Desde cómo el pueblo de Israel Vivió, sufrió La esclavitud Pasó por el desierto Luego vivió lo que fue La idolatría Y cómo Josué Ahora el domingo A mí me parece que eso va a ser La mejor noticia Que debemos esperar El fin de semana Es cómo Josué Creyó en la palabra de Dios Y se arriesgó Ese ministro Que estaba ahí Al lado de Moisés Fue espía En medio de De esta invasión Hacia la tierra prometida Y realmente dijo Esa es la tierra Que merecemos Y que Dios nos ha prometido Entonces Estamos aquí Para bendecir Para alabar al Señor Y esa era como La primera palabra Que debemos entender Bendición ¿No? Antes de ir a la consagración Exactamente Antes de ir a la consagración Porque es que sabemos Que muchas personas Tienden a consagrarse A la Virgen María Pero también es Primera vez que escucho Que se consagra Dos países A la Virgen María El Inmaculado Corazón De María Pero vamos Hacia atrás un poco Melisa Como decía usted Marcándonos un poco La ruta De esta conversación Sobre la bendición ¿Quiénes se pueden bendecir? ¿Y qué cosas Se pueden bendecir? Sí El Catecismo De la Iglesia Católica En su numeral 1671 Nos enseña Que toda bendición Es alabanza a Dios Y oración Para obtener Sus dones Entonces Particularmente Eso es algo Que no se debe Quitar De nuestros Labios Eso de pedir La bendición La bendición Del hogar La bendición De la mesa La bendición De un viaje El hecho De ejercer Ese derecho De pedir La bendición Es simplemente Aproximarnos Más A la consagración Porque cuando Nosotros bendecimos Colocamos por delante De todas las cosas A Dios Y para realizar Una consagración Primero Debo reconocer La bendición De Dios En mi vida Nadie Se puede consagrar Como una obligación Y todos Los corazones No están dispuestos A recibir Una consagración Entonces prácticamente De la bendición A la consagración Es un paso Muy corto Pero es de Reconocimiento De Dios Y hay algo Muy importante Que es la conversión Dentro de la bendición Y la consagración Siempre va a estar El tema De la conversión Porque ¿Quién quiere a Dios? ¿Quién quiere amar a Dios? Pues una persona Que reconoce Sus pecados Y que simplemente Busca a Dios Entonces Debemos buscar Siempre la bendición De Dios Y ese es el mejor regalo Que le puede enseñar Una mamá Una abuela Un tío Cualquier familiar Y decirle La bendición La bendición No es un hábito Si no es Proclamar Y alabar a Dios A través de ese gesto Sencillo Porque Dios te bendiga Dios te bendiga Exactamente Melissa Quiero acompañar Esta idea Con esto Que es parte De nuestra cultura En el Táchira Porque usted va A otros lugares Y muy pocas personas Piden la bendición A los sacerdotes Y no solamente Es de cultura Sino que también Es una acción De bendición Porque si tú Pides bendición Es que vas A recibirla Y en el nombre De Dios Y por eso La disposición Que debe tener El sacerdote Siempre de dar Su bendición Que cosa Que debemos Es seguir motivando A nuestros niños Y a nuestros jóvenes Y a nuestros jóvenes De pedir siempre La bendición No solamente A los sacerdotes Sino a la familia Para decir Tengo la compañía De nuestro Señor Jesucristo Claro Es que cuando decimos Su bendición Dios te bendiga Entonces No es Yo te bendigo Exacto No es yo te bendigo Y bueno Siempre En la medida Que vamos caminando Con los pastores Hemos escuchado Que ahora dicen Bendíganme ustedes A mí Porque Que el Señor Ha hecho De los sacerdotes Unos instrumentos Como decía Un servidor En un estudio bíblico O sea Nosotros les dejamos Las cargas Al sacerdote Y obviamente Que él es una persona Humana Que del cual Pues debe descargar Todo eso Como dice Subir al monte Dejarlo ahí Y regresar Y retornar A su vida diaria Que es decir Pues a la misión Que Dios le ha colocado Entonces Es necesario Pues ver Esa sensibilidad Tanto de los sacerdotes Como de los laicos Y de cualquier cristiano El hecho de solicitar La bendición Es más Es un deber El perfil del padre Perdón Del papa Francisco Es ese Oren por mí Él no está diciendo Bendíganme a mí Pero el hecho De decir Que oren por él Es bendecirle Bendecirle Porque es un foco Para nosotros De la sucesión De Pedro Pero es plena confianza Que el Espíritu Santo Está actuando en él Igual como actúa En ti Igual como actúa En mí Según la misión Y vocación Que el Señor Me colocó Claro Y usted como bautizada Porque aquí en Radio Natividad Hacemos esta oración preciosa Que me encanta Realizar el rosario De bendiciones En que cada Ave María Está destinada Para una bendición especial Y una oración Especial Y lo que dice El Catecismo De la Iglesia Católica Precisamente esto Lo que leía Melisa Es una acción De todo bautizado La bendición Es una acción De todo bautizado O sea No tiene que ser Solamente sacerdote O una religiosa Para bendecir Sino que es un laico también Y es ahí En donde entran Los sacramentos Porque la persona dice ¿Por qué se llevan A los niños desde pequeños? Porque usted le desea Lo mejor O sea Es algo tan natural Que en el corazón Del hombre No existe el deseo De dividir Sino al contrario De que Dios te bendiga Y ese paso Qué bonito Cuando lo dan los padres Los padrinos O algún familiar Porque a veces Hay papá o mamá Que no quieren Que a sus niños Lo bauticen Que ellos decidan Pero lo más importante En este momento Es buscar la bendición De Dios Como primicia Y esas primicias Son las que nos habla El tiempo de cuaresma Pensamos de que Las primicias Es solamente económica Las primicias Son la bendición de Dios Y por eso repito La bendición Viene acompañada De conversión Vamos a concluir Y entonces establecer Lo que significa Una bendición Recordamos lo que dice El catecismo De la iglesia católica Melisa Bueno Vamos a tomar El siguiente número Que es el 1672 Porque dice Que ciertas bendiciones Tienen un alcance Permanente Y su efecto Es consagrar Personas A Dios Y reservar Para el uso litúrgico Objetos Y lugares Y de eso Va a pasar la consagración Exactamente Y eso es lo que vamos a hablar Al regreso Del tema musical Porque vamos a hablar ahora Que es lo que significa Consagración De lo que nos ilumina El catecismo De la iglesia católica Y también Sobre los lugares O países Que han sido También consagrados Al inmaculado corazón De María A lo largo De la historia Esto va a ser después Del tema musical Melisa ¿Qué ibas a decir? Y que eso lo preceden Hechos históricos Que hacen que haya Un llamado A la consagración Ya vamos a hablar Sobre eso 10 y 34 De la mañana Y nos vamos Con alfareros Como no amar A la Virgen María Ya rezamos 10 y 39 De la mañana De este 25 De marzo Y Melisa Tenemos varios Cumpleañeros Antes de seguir Conversando Sobre este hecho De la consagración Al inmaculado Corazón de María De Rusia Y Ucrania Queremos Ponerlos a ustedes Queridos amigos Desde Fe Actualidad En contexto Para que vayamos Abonando este camino Y luego Ahorita En horas del mediodía Y una de la tarde Que ustedes Se van a quedar Por supuesto Con la programación De Vatican News Y Radio Vaticano Junto a Radio Natividad Para disponer Nuestra alma Y nuestro corazón A esta oración Por los momentos Vamos a saludar Al señor Ali Que está de cumpleaños Les envía Un saludo especial Fieles oyentes De su programa De fiesta en el cielo Cada vez Que puedo los escucho Es maravilloso Oírlos Marlín Desde las Lomas Bajas Envía este saludo Otro saludito Buenos días Padre Yepes Bendiciones Para felicitar A mi suegra Noemí Alarcón En Barrancas Que Dios La colme De muchas bendiciones De parte De toda La familia Saludos Que nos llegan Al 0424 704 1430 Conversando Con Melisa Méndez Sobre este hecho De la consagración Quedamos 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 En que íbamos A hablar Sobre Los lugares Naciones En que iban a ser Que son consagrados Han sido consagrados Al inmaculado corazón De María Pero que significa Una consagración Melisa Bien La palabra Consagrar Siempre se ha definido Como ser santo Hacer santo Consagrar Dedicar Santificar Y por supuesto Es un llamado Insisto A la conversión Por supuesto Que cuando hablamos De consagración Lo primero Que se nos tiene Que venir a la mente Es por ejemplo La consagración Que tiene Venezuela Al Santísimo Sacramento Entonces la consagración Viene de una circunstancia Específica En nuestro país Y lo podemos Escuchar En todas las redes sociales A través de artículos Específicos Porque eran tiempos Difíciles Para la iglesia En Venezuela Y los sacerdotes Y religiosos Eran perseguidos Encarcelados Y expulsados Del país Los conventos Y seminarios Eran cerrados Entonces el padre Juan Bautista Castro A él lo motivó La devoción Al Santísimo Sacramento Para fortalecer La fe En esta época De persecución Entonces las consagraciones Van de la mano De una situación Histórica Económica Política De cualquier nación Y al mismo tiempo En unidad Con las conferencias Epicopales Ellas son las que llevan Ese Como dice Esa cartica especial De parte de Dios Porque ellos son La voz de Dios Aquí en nuestra nación Y por supuesto Pues le dan La luz verde Para que se realice La consagración Pero si nos damos cuenta Hoy podemos decir No La consagración Al Santísimo Sacramento En Venezuela En este caso Pero no sabemos A veces En el contexto En el que se está realizando Y lo más lindo Que hace la iglesia Es colocarlo Días antes De la fecha De la independencia Porque la iglesia Siempre ha tocado Puntos muy bonitos Y es una consagración En la historia Y eso hace Que nos adelantemos A eventos humanos Que no recordemos Solo el dolor Y el derecho O el deber Sino al contrario Hacia donde nos dirigimos Que es hacia la Casa Celestial Y tiene este título La República De Venezuela Del Santísimo Sacramento Del altar Vamos a ver Antes de seguir Conversando sobre esto Sobre las naciones Que han sido consagradas Por sus respectivos Obispos Como decía Melisa Al Inmaculado Corazón de María Entre ellos En particular En Ecuador Puerto Rico Portugal Francia Países Bajos Y Bélgica Polonia Chile Japón Austria Canadá Brasil Argentina Australia Inglaterra Y Gales Bolivia Indonesia Rusia Asia Central Alemania España Honduras Italia Estados Unidos Suiza Angola Hungría Samoa República Dominicana Filipinas Venezuela Líbano Irlanda Perú Ucrania Siria Congo Panamá Escocia Afganistán Nigeria Lituania Y Nicaragua Porque hay Pues varias localidades Que han sido consagrados Pero la invitación Que hace el Papa Francisco Es a toda la nación O sea Todos los lugares De Ucrania Y Rusia Consagrados Al Inmaculado Corazón De María Usted nos explicaba Antes de Entrar al segmento Sobre la importancia De esta oración Y sus efectos Melisa ¿De qué se trata? Bueno Continuando con lo de la Consagración Y sus efectos Estamos poniendo El ejemplo De que si tú vives En un edificio Entonces tú conoces A tus vecinos Y en esos Y en esos momentos Tú dices Bueno Tantos porcentajes Serán católicos Tantos porcentajes Serán de otras denominaciones Y obviamente Que Ucrania Y Rusia Son países Que en unos porcentajes Puede ser un 86% En otros 75% Independientemente De las estadísticas Que estén hoy Podemos decir De que son países Que tienen diversidad De religiones Pero ¿Qué es lo que se hace Con una consagración? Es un llamado A que el pueblo De Dios Se una Y al mismo tiempo Se busquen más conversiones Y coloquen En primer lugar Pues el llamado De reconocer A Cristo Jesús Como nuestro Dios Y como nuestro Salvador Entonces la invitación Empieza por la Madre de Dios Y lo más importante Que estaba también diciendo En otra oportunidad Antes de hablar aquí Es que Santa Margarita de Alacot También buscaba eso Buscaba la consagración Del corazón La consagración De las familias Porque Cuando el Papa Manifiesta Que ha hablado Con la embajada de Rusia Antes de la guerra Y La La llamada telefónica Con el presidente Ucraniano Nos damos cuenta Que se solidariza Con Aquello Que tenga que ver Con el odio Y con la división Y siempre La iglesia va a tratar De mediar Pero lo más importante Dentro de la consagración Por ejemplo Hablando del edificio De nuestros vecinos Nosotros decimos Bueno ¿Cuáles son nuestros vecinos? Hablemos de dos Hablemos de Brasil Y hablemos de Colombia Entonces por ejemplo Colombia Fue consagrada En Fátima Al Inmaculado Corazón De María Y por supuesto Brasil También fue consagrada Al Inmaculado Corazón De María Y lo que me gusta Del testimonio De Brasil Es que El presidente No es católico Pero él dijo Respeto La mayoría De los católicos Que viven En el país Porque yo soy Presidente De este país Y él también Se unió a la consagración Entonces De eso trata La consagración De unificarnos Para hacer oración Y si hay alguna conversión Pues bendito y alabado Como dice el programa De los esposos Al Isidra O sea Por aquel que Entonces Se pueden imaginar Lo que ocurre Si exactamente Y es una promesa Que se cumple también Porque como decía Melisa No es que haya Una cantidad enorme De católicos Y que se necesita Que todos sean católicos Para poder hacer Una consagración Exacto Y entonces allí Se cumple como decía La promesa De que dos o más Que están reunidos En torno al nombre De Señor Jesús Allí recibirán también Esta bendición Entonces No importa la cantidad Sino que Luego Que estos vecinos Como estaba diciendo Melisa Nos unamos también En solidaridad con ellos Claro Y Santa Margarita De Alacot Eso era lo que quería Cuando nos hablaba Del sagrado corazón De Jesús Y que Nosotros hiciéramos Los primeros viernes Nuestra señora de Fátima Se habla de los cinco Los sábados De los primeros sábados De mes Entonces todo es una invitación Para bendecir Y al mismo tiempo Para consagrar Nuestras vidas A A quien es el camino La verdad y la vida Que es Jesús Que es el mismo Jesús Queridos hermanos A las cinco horas A las diecisiete horas Perdón De Roma O sea a las cinco de la tarde En Roma Se realizará la consagración Que tendrá lugar También con la oración De las vísperas En este día De la anunciación Del Señor También el Papa Ha pedido a todos los obispos Y sacerdotes del mundo Que se unan a él En esta oración Por eso Nosotros aquí en Radio Natividad F Actualidad Estamos preparando el camino Para elevar esta súplica A Dios Melisa Queda algo Por señalar Y es los pasos Para una consagración No solamente personal Sino también Entre familias Entre comunidades Entre naciones Pero esto va a ser Después de este Tema musical Aquí En Fida Actualidad Queremos escucharlos Queremos leerlos Al 0424 704 1430 Si usted o su familia Está consagrado Al inmaculado corazón De María O sea Ha hecho una consagración A la Santísima Virgen María Con nos cuenta también Un poco sobre los Efectos de bendiciones Que han recibido Le recibimos un mensaje Al 0424 704 1430 Hay algo muy bonito Que debemos retomar Que son los primeros Viernes del mes Esa es una motivación Que debemos tener nosotros Y por supuesto Que le decía Las revelaciones De Jesús A Santa Margarita Y es que tenía La importancia De la consagración Tiene tres armas Muy importantes La primera Es una conciencia Delicada Y un profundo Odio y dolor Ante el mal Entonces Eso es lo que genera Una consagración O sea El deseo De corazón De que Algo no está bien Y debe mejorarse Y la segunda Y la segunda arma Es la santa Obediencia Esa es la invitación Espiritual También que se hacen En las consagraciones Porque debemos ser Obedientes No solo a la palabra De Dios Y bueno Reconocer La jerarquía De la iglesia En nuestro caso La fe católica Y la tercera arma Es la santa cruz Es decir Que todos Tenemos que llevar De la cruz No como lo decía Un padre En sus redes sociales Esto no es Un acto De magia Esto es de Llevar La cruz Pero de la mano Con Dios Y la santísima Virgen María Porque se coloca La reparación También En las consagraciones A la Virgen María Porque No se ha aceptado El rol De la santa madre En la inmaculada Concepción Por el hecho De que Jesús Vino al mundo Para salvarnos Entonces La primera afectada Ha sido ella Porque no se le ha Reconocido Como la elegida Por el Señor Y bueno Eso es lo que se busca Yo considero También Que para entender Las consagraciones Hay que ir A San Luis María Griñón de Montfort Él habla De De la consagración Perfecta y total Y eso es lo que Debemos buscar La consagración Perfecta y total Al unirnos A estas consagraciones De territorios Yo quisiera Expresar algo Melisa En este caso Estas consagraciones No implica Pues un sello Sacramental Como lo es En la ordenación Sacerdotal Que hay una consagración Plena O una vida consagrada O una vida consagrada En donde se profesan Unos votos Esta vida De consagración Por ejemplo Lo que habla San Luis María De Montfort O Santa Margarita También En que usted Lo indicaba Este es Una entrega Total Es una disposición Y son cuatro puntos Que él dice Porque hay que entregar Y el primero es que Entregar el cuerpo Con todos sus sentidos Y sus miembros Segundo El alma Con todas sus facultades Tercero Los bienes exteriores Llamados La fortuna Presentes y futuras Y por supuesto Cuarto Los bienes interiores Y espirituales O sea Los méritos Virtudes Y buenas obras Pasadas Presentes Y futuras Entonces La dimensión espiritual Que tiene una consagración En su totalidad Es solamente para nosotros Una invitación A reconocer De que somos Una república También consagrada Que nos unimos A esa bendición Que pasó hace mucho tiempo Bajo una circunstancia Pero que hoy Nos une La solidaridad La semana pasada Hablábamos Del gran yo soy Si no me equivoco En la liturgia De que Perdón Hace 15 días Que Moisés Se quedaba Ahí al frente De la zarza Y la curiosidad Le llevó A escuchar La voz de Dios A quitarse las sandalias Y decía Un sacerdote En la comunidad Donde estoy Decía Es que acaso Nos hemos dejado De sorprender Por el Señor Entonces Todas estas cosas Otra traducción Dice que fue un espectáculo Y que lo atrajo A Moisés Para acercarse A esta zarza Por eso hemos perdido De repente La capacidad De asombro De las cosas sencillas Que si me levanto En la mañana Lo primero que veo Es el celular O escucho un audio O prendo la radio Pero Y el pajarito Que sonó tempranito 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 Apenas estás abriendo Los ojos Entonces La capacidad De sorprendernos De las cosas Extraordinarias Que Dios hace Y yo creo Que esta misma Consagración Nos va a hacer Conscientes A nosotros De ver las maravillas Del Señor Que actúa En medio de esta humanidad Frágil Pecadora A veces Soberbia Porque La grandeza De supuestamente La globalización Y de que Los adelantos Tecnológicos Yo creo que Más bien Nos están dando Un retroceso En nuestra mentalidad Tenemos que establecer Una primera pausa Porque aquí termina La primera hora De fe y actualidad Vamos a conectarnos Inmediatamente Con el servicio informativo De Radio Vaticano Vatican News Melisa Le cuento que Hasta hoy Hay oportunidad De destinar Insumos Medicamentos Ropa Que van al vicariato Apostólico de Caroní Hasta hoy Se recibe en la curia Diosesana Y en los diversos puntos Esto lo vamos a hablar Después Del servicio informativo Y después Continuamos con Melisa Para dar Las claves finales Para poder No solamente Consagrar nuestros países Sino también Consagrar nuestra vida Gracias por estar Con nosotros Melisa En esta primera hora Gracias también Por aceptar la invitación Y ustedes Queridos hermanos Que todos tengan Una muy buena sintonía En este informativo De Radio Vaticano